Señoras y señores, vamos a hablar con Corpus Montero, que es el presidente del círculo de reporteros gráficos. Todas esas imágenes que ustedes ven en televisión, que salen en los canales de televisión, en las redes sociales, por todas esas cosas, la mayoría... Y en el cine. Y en el cine, la mayoría son los reporteros gráficos, los camarógrafos, como les decimos popularmente, los que hacen posible que esa imagen llegue a usted. A ver, se llama fotos reporteros. Fotos reporteros. Sí, los reporteros, los reporteros. Entonces, vamos a hablar con Corpus sobre este asunto. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del círculo? Escuché ahí que pensionaron o van a pensionar un paquete. Hay una cantidad que... Tengo informes de algunos que han estado enfermos o están enfermos. En fin, ¿cuál es la situación? Bien, buenos días, don Percio. Profesores, estamos por acá. Nosotros estamos el día de hoy dándole una segunda visita a ustedes, porque vinimos en una ocasión cuando le solicitamos al presidente de la República que nos ayudara con esos reporteros gráficos que dieron su vida por la televisión dominicana. Y en estos momentos, la mayoría de ellos están en una situación difícil. En una ocasión, el presidente de la República firmó un decreto donde pensionaba 18 reporteros gráficos. Pero ahí, como se dice en el largo popular, a nosotros nos engañaron. Porque el presidente firmó el decreto y al final de la jornada, cuando leí, desgrosamos el decreto, lo que aparecen son personas que no saben ni siquiera lo que es un canal de televisión. Pero en esta ocasión, el presidente se reivindicó y nosotros tenemos por acá el decreto 712-22, donde nos pensiona 42 reporteros gráficos. ¿Cómo? Eso es entre camarógrafos y fotógrafos. Solo en esta ocasión tenemos camarógrafos. 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 Dentro de lo que incluye algunos de estas plantas televisoras. Porque esos camarógrafos que tienen 35, 40 años, con una cámara en el hombro, una cámara que pesa dentro de 60, 65 libras. Y tú te imaginas una persona que dura 8 horas con una paráctima. No, y que antes habían estado con otras que pesaban más. Excelente. Sí. A muchos no les ha tocado la época en que las cosas se han alimentado. Sí, sí. La época en que en vez de un camarógrafo había otros que andaban con una... Corpus. Con una grabadora. Con una grabadora cargando. Corpus, de esos 40 que fueron pensionados, 42 que fueron pensionados por el presidente Luis Abinader, ¿cuáles de esos estaban ya enfermos? Mire, nosotros podemos señalar... Sí mencionar el nombre, pero podemos decir un número. Tenemos, dentro de eso, incluyen algunos que están en cama. En cama. En cama, sí. Por ejemplo, hay un camarógrafo que duró muchísimos años, Abelito. Tuvo que irse incluso para su pueblo, San Francisco de Macorís. Allá lo tenemos en cama, Abelito. Está pensionado. Salió en el estado de pensionado. Tenemos a Miguel Gómez, que trabaja actualmente con ustedes, pero es una situación difícil. Sí. Que está trabajando bastante... Porque... Sí. Situación de salud, sí. Porque tiene que hacerlo. Y que esos camarógrafos corresponden también a provincias. Sí, sí. No solamente están concentradas en la capital. ¿Y por qué? No. ¿Por qué no incluyeron en esa lista fotógrafos que hay que están enfermos y que tienen más de 30 años también trabajando? Realmente, ellos tienen una asociación que se llama Fotoperiodistas y todos los sindicales que ellos no se movieron a tiempo con este tema. Porque nosotros asumimos hace alrededor de dos años el círculo reporterográfico y desde que asumimos la posición, no echamos ese pleito encima. Están separadas las dos instituciones. Porque yo conozco incluso fotógrafos actualmente que están en situaciones de enfermedad e incluso lo están dializando. Sí, sí. Una cosa, ¿ustedes canalizan esto directamente con Palacio o lo hacen a través del Colegio de Periodistas? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, en virtud de que los últimos 12 años no nos habían tomado en cuenta y casi siempre lo hacíamos vía el Colegio de Periodistas, no lográbamos el objetivo. Entonces nosotros decidimos echar el pleito solo. ¿Y lo hicieron directamente? Y lo hicimos directamente. Todos los años los periodistas logran que le pensionen algunos miembros y nosotros nos quedábamos fuera. Entonces decidimos echar el pleito solo y en esta ocasión el Presidente de la República, conjunto con el licenciado Juan Pablo... ¿Eso es efectivo a partir de cuándo? Efectivo a partir de ya. Es decir que ya se está haciendo el trámite. O sea, solo tramitarlo a través del hacienda. Sí. De hecho, los reporteros gráficos ya iniciaron el proceso. ¿Y cuál es el monto de la pensión? El monto de la pensión es 30 mil pesos. 30 mil pesos. 30 mil pesos. Nosotros nos acercamos al licenciado Juan Rosa, Director General de Pensiones y Jubilaciones. Nos recibió con los brazos abiertos. De hecho, él pensaba que nosotros nos beneficiaban todos los años, al igual que los periodistas. Ok. Y por día... Dios, que los periodistas ya están pensionados. Sí, sí. O sea, a los periodistas le pensionan miembros del colegio todos los años. Él pensaba que a nosotros también nos incluían en ese listado para pensionarnos algunos. Y gracias a una joven que inició el trabajo con él, la licenciada Ana Daisy Guerrero, que me dijo, cuando llegó ahí, me dijo... Ah, el círculo de locutores. Sí, Corpus. Sí, Corpus. Yo creo que ha llegado la hora de que a ustedes lo tomen en cuenta, porque yo le planteé la situación de ustedes al señor Director de Pensiones y me dijo que lo ibas a atender y lo logramos. ¿Y qué otras cosas, además de eso de las pensiones, ustedes hacen o tienen en planes? Mire, nosotros, cuando asumimos el círculo de reporteros gráficos, lo primero que hicimos fue acercarnos al InfoT. Para que... Para la capacitación. Para la capacitación de los reporteros gráficos. Hablamos mucho, como en el caso mío, que llegamos, iniciamos esto... De manera empírica. De manera empírica. Bueno, pues entonces llegó la oportunidad... La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Llegó la oportunidad de que cada reportero gráfico tiene en el InfoT las puertas abiertas. No importa la hora, según el director del InfoT, ni el día. Rafael Santos. Ahora nosotros estamos, y el señor Rafael Santos, tomando los talleres de los vines. Está titulándolos. Sí, los estamos titulando. Y así... De hecho, en InfoT, cuando hicimos el taller sobre cobertura en situaciones de emergencia, había muchos estudiantes de reporteros. Por ahí había un muchacho que era el chofer nuestro aquí, José, y él ya terminó sus estudios de camarógrafo y ya está titulado y ya está ahí dentro de poco se tomará en cuenta. Aquí tuvimos uno una vez que era limpia bota ahí abajo y terminó como camarógrafo aquí y lo mandamos del Playa InfoT. Porque lo importante es darle la oportunidad, lo importante es que se capaciten, lo importante es que se hagan el trabajo. ¿Cuántos miembros tiene la asociación de ustedes? Nosotros tenemos a nivel nacional unos 800 miembros. ¿800? 800 miembros. ¿Y tiene otro grupo afuera del país? Sí, sí, eso le iba a decir porque nosotros tenemos filiales en Estados Unidos. Que aquí en este decreto salieron seis reporteros gráficos que están en Estados Unidos. Ahí salió Calbucia, salió Manuel Infante, que duraron su vida 35 años trabajando en la televisión dominicana y eso también están en el estado de pensiones del señor presidente. Un ahorrito interno para que no tengan que mandar mucho porque siempre el que está allá tiene que mandar aquí a la familia. Pero otra cosa, ¿ustedes trabajan o han planteado en algún momento los niveles de salario de los camarógrafos a nivel general? Mire, nosotros no hemos reunido con diferentes directivos de medios de comunicación, en la cual con algunos de ellos hemos logrado algún incremento mínimo, pero lo hemos logrado de los reporteros gráficos. Pero seguimos en una situación difícil porque un reportero gráfico en este país gana un sueldo de miseria. Entonces nosotros quisiéramos que los directivos y dueños de medios revisen los salarios. Que los revisen. No que nos pongan un salario, pero que revisen los salarios porque no es justo. Y dentro del grupo de ustedes no figuran los editores. Ellos, los editores están en el sindicato de Sinte Bedón. ¿Ese es? Sinte Bedón. Es el sindicato que agrupa todos los técnicos de la televisión. Ah, de los técnicos de televisión. Ok, ya. Que de hecho Sinte Bedón viene siendo... O sea, hay tres entonces. Están ustedes los camarógrafos, están los fotoperiodistas. Digo, los fotógrafos, y está ese Sinte Bedón que es los técnicos que trabajan en el lado de la televisión. Todos estamos agrupados en ese sindicato. Y ahora debe de incluir en muchos de esos editores que necesitan pensión, algunos que están enfermos. Con una enfermedad catastrófica incluso, esas personas se han tomado en cuenta también por el Estado para la pensión en este año. Así es. Corpo, una cosa interesante. ¿Cuál es el desafío que le presenta a ustedes el desarrollo de la tecnología? Porque, primero, ha cambiado mucho todo el proceso tecnológico. Y, segundo, porque es imparable. Entonces, ya hoy, bueno, las cámaras no pesan tanto como las que pesaban antes. No, y que ahora utilizan también aparatos inteligentes. Sí, inteligentes. La robótica, la que sé cuánto. Es decir, ¿cuál es el desafío que le plantean a ustedes? Porque tendrían que ir variando la formación, mejorando la formación. Ver cómo pueden irse formando en otro nivel de la tecnología de la televisión, también para poder seguir siendo parte de ella. ¿Cómo están visualizando ustedes todo esto? Precisamente por eso nosotros nos acercamos donde el señor Rafael Santos, director del Infotep. Porque en Infotep tenemos de todo. O sea, tú entras al taller de televisión de Infotep y tú te vas a topar con cosas que tú en tu vida nunca lo has visto. Ni siquiera yo, que tengo alrededor de 28 años trabajando en televisión, nunca había visto todo lo que hay ahí. Porque ellos están en el primer nivel. Están en ellos. Entonces, por eso nosotros nos acercamos a ellos. Y por vía de nosotros, los reporteros gráficos y todos los técnicos de televisión están entrando a capacitarse para evaluar y revaluar y fortalecer las habilidades que ahí lo conseguimos con el Infotep. Entonces podemos entrar a lo que es la digitación, todo lo moderno que actualmente se está manejando. Bueno, en la medida en que pasa el tiempo, las cámaras son más chiquitas. Sí, sí, realmente. Y además ahora están utilizando inteligencia. En el interior del país, sobre todo los periodistas se manejan con el teléfono inteligente en vez de una cámara. Que prefieren más eso porque pueden editar, pueden manejar mucho mejor la cámara. Esos son de los retos que tiene después del 2020 la tecnología. Sí, realmente. Nosotros seguiremos haciendo el llamado a los reporteros gráficos que acudan al Infotep. Que el Infotep, como nos dijo el señor director Rafael Santos, está abierto para los técnicos de televisión. En este asunto de las pensiones, ¿ustedes han hablado sobre la posibilidad de que anualmente, por ejemplo, se pensione determinada cantidad? Sí, eso lo estamos trabajando porque ustedes saben que nosotros duramos alrededor de 12 años. El último que nos pensionó un grupo de nosotros fue el presidente Fernández. Y de ahí para acá, los presidentes que lo antecedieron, no miraban. Incluso nosotros en el gobierno pasado tuvimos una reunión con un funcionario de alto nivel de Palacio. Y ese señor nos dijo en nuestra cara a nosotros que pensionar el reportero gráfico era una carga para el Estado. Así, como estamos nosotros cuatro hablando aquí. Así nos lo dijo. No, que pensionarlo a ustedes era una carga para el Estado. De hecho, nos propuso cosas que nosotros no las aceptamos porque nosotros estamos representando. Pero todas las pensiones son cargas del Estado. Sí, pero... No, lo que pasa es que minimizó el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros. De un camarógrafo. Eso fue lo que hizo esa persona. Y nosotros salimos... Pero después quieren salir en televisión. Y después quieren salir en la televisión. Nosotros salimos de ese despacho de una manera no muy alegre. Bueno, para que una noticia pueda salir con el impacto que se busca cualquier medio, necesita la habilidad y la destreza del fotorreportero o del camarógrafo, que es el reportero gráfico. Y es fundamental. Es un equipo que siempre sabe. Habría que decir que está en una época en que la imagen tiene un poder. Así es. Porque la televisión es imagen y sonido. Y entonces el sonido y la imagen la tienen el camarógrafo. La ponemos nosotros. La ponemos nosotros. Así que yo los felicito por esas pensiones. Te felicito a ti, Corpus, y a los camarógrafos del círculo que han hecho un buen trabajo. Estuvieron un... Siempre todos los años celebran su fiesta de Navidad. Así es que continúen por ese camino. Que la unidad es lo que da la fuerza. Excelente. Nosotros... Bueno, gracias. Y buena suerte. Queremos aprovechar un segundito para reiterarle la gracia al señor presidente de la República, al licenciado Luis Beneder, y también junto a él, al director de pensión y la licenciada Ana Bessy Guerrero, que nos dieron la mano para que esos reporteros gráficos en el día de hoy ya tengan una pensión segura para poder sustituir. Y sobre todo que salió del despacho un estado de ánimo diferente. No, pero claro, claro, profesor. En esta ocasión. Y de seguro que aunque quizás la mano que mueve la cuna, como decía Balagueri, y que siempre lo menciona don Percho Maldonado, ahí de seguro que tú, que Homero... Sí, realmente, sí, sí, claro. Homero y Archival, que son los representantes del gobierno, tuvieron mucho que ver con eso. Sí, para nosotros... Porque si ellos dicen que no... Para nosotros poder lograr esto tuvimos que mover varias fichas. Muchas fichas. Ustedes son testigos de la lucha que hemos librado para nosotros poder lograr. También hay que agradecer a Homero Figueroa y a Daniel García Alchevar. Sí, claro. Junto con el presidente y además de esos defensores. Sí, sí, realmente. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.